¡Nos somos mujeres! ¡Aquí pulamos todas! ¡Nos queremos, venidas, 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 venidas. Hoy, día 30 de septiembre, la plataforma de Santurchi vuelve a la calle con la misma ilusión con la que salimos la primera vez. En este caso, poniendo especial atención a las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias. Nuestras reivindicaciones no han cambiado. La defensa de la sanidad pública y la gestión pública de las residencias se suman a las ya defendidas durante estos años y seguimos reivindicando un sistema público de pensiones. Adaptación al IPC real, aumento de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros. Derogación del IRPF y el de porrabe 025, derogación del factor también de sostenibilidad, por el cual, según pasan los años, percibiremos menos pensión. Igualmente, reclamamos la no privatización de las pensiones y eliminación de las grabaciones fiscales de las pensiones privadas. Es posible que el Pacto de Toledo haga pronto recomendaciones desfavorables para las personas que se jubilen en los próximos años, aumentar la edad de jubilación a los 67 años y haber cotizado al menos 37 años para cobrar así un 100% y penalizar a quienes se jubilen antes de dicha edad. En las pensiones actuales aún no se ha derogado el 0,25% ni el factor de sostenibilidad. Las pensiones mínimas, las que más afectan a las mujeres, seguirán siendo míseras, pero serán los y las pensionistas del futuro quienes saldrán más perjudicados. Por eso, estaremos a su lado, apoyando sus iniciativas. Esta batalla se gana con la unidad o la perderemos todos y todas. ¿Gobierne quién gobierne? ¿Gobierne a quién gobierne? Pensionistas, pobreza, pobreza, pobreza.